¿Qué es lo cierto es que hoy he visto una Alexia diferente, he visto una Alexia disfrutar, he visto una Alexia y un centro del campo con mucha movilidad, con la incorporación de Mariona que nos generaba la superioridad y es algo que en nuestro sistema nos hace mucho y me alegro muchísimo por ella porque es una de las jugadoras que más activas han estado estas semanas con todo lo que ha pasado. Siento que es una profesional 10 y que al final cuando ha conseguido cambiar el foco a lo importante que es el fútbol ha podido disfrutar y hacernos disfrutar a todos.